El doctor Mauricio Galán, gerente de COFEPalmira. Doctor, el balance de esta rueda de prensa en Cali. Muchas gracias, muy bien. Una rueda de prensa muy positiva, donde tuvimos el contacto con los medios para mostrarle el desarrollo de toda nuestra importante gama de actividades que tenemos para esta nuestra fiesta nacional de agricultura que estaremos realizando el 15 al 19 de agosto de este año. Bueno, usted ya da confirmación la parrilla de programación y los de los artistas que vienen a la 38ª Fiesta Nacional de la Agricultura. ¿Estos artistas ya están confirmados? Sí, claro, ya están los contratos firmados. Contaremos con artistas de talla internacional, asimismo artistas muy importantes locales y el acompañamiento de una temática muy grande de actividades para el desarrollo de nuestra fiesta nacional de la agricultura. Bueno, ya estos conciertos, lo que es la tarima principal, ¿eso tiene algún valor agregado o va dentro de la tarifa que paga la gente al entrar? No, la verdad es que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Ritter López, ha querido hacer este año una fiesta más incluyente, más segura, con mejor movilidad. De esta forma, en el ejercicio financiero, se ha tomado la decisión de rebajar el costo del ingreso para hacer la fiesta un poco más participativa, donde tengan participación todas las fuerzas vivas de la ciudad. Asimismo, la comunidad palmirana la hemos rebajado, se le rebajó el costo a 10 mil pesos el ingreso, el año anterior estaba en 12 mil, y esperamos que vengan todos los palmiranos y todos los vallecaucanos a dividir nuestra fiesta. Con el pago de esa módica ingreso por el valor de 10 mil pesos, podrán disfrutar de toda la gama de actividades, asimismo de la zona de conciertos, asimismo del parque temático de Panaca, asimismo de la muestra internacional, el reinado nacional de la agricultura, todas actividades muy importantes por un costo muy pequeño. Bueno, haciendo un paréntesis, en la parte taurina, ¿cómo va la parte taurina en la fiesta nacional de la agricultura? En la parte taurina sí tenemos un pequeño rezago por el tema de la Plaza de Toros, estamos pendientes, en esta semana nos tienen que finiquitar, lo que compete a la organización ya está todo listo, porque es un evento donde Corfe Palminas y una alianza estratégica con la Plaza de Toros de Cali, pero la cual se encuentra en la Plaza de Toros de Palminas se encuentra en reparaciones, entonces estamos a la espera de finiquitar este proceso, si es posible desarrollar nuestra actividad taurina, ya está organizada, solamente es que nos dé el visto bueno de que la plaza está lista y nos vamos de una vez con nuestro evento taurino para el marco de nuestra fiesta. Gracias doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias.